¿Qué es la resolución 75-2023? Que era puramente protocolar y que entendíamos nosotros que este caso se iba a resolver definitivamente en el Tribunal Superior Electoral, que será el próximo paso que nosotros tendremos que tomar. Y que evidentemente la ley nos obligaba en ese momento a depositar en la Junta Central Electoral antes de tomar cualquier paso a favor de incoar una acción para proteger nuestros derechos. Aquellos medios, aquellas personas, aquellos grupos que nos quieren adversar, que han salido inmediatamente a jactarse sobre la decisión de la Junta. Les quiero decir muy claramente que la única forma que van a poder impedir la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo en la contienda electoral de 2024 es si se llegara a modificar la Constitución. Y ya es muy tarde para eso. De modo que la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo está confirmada, está garantizada para participar en la contienda electoral del 2024. Y le voy a explicar el porqué, porque quiero que ustedes le puedan comunicar al pueblo, la realidad constitucional y como dentro del marco de la actual Constitución, nuestra candidatura está completamente asegurada. En primer lugar, yo sé que el equipo de nosotros les va a facilitar a ustedes los artículos de la Constitución, y cogimos obviamente la última versión del 2015, que en su artículo 18 establece quiénes son dominicanos y dominicanas. Y en ese sentido habla claramente de, en su numeral 1, los hijos e hijas de madre o padre dominicano. Ahí está quiénes somos dominicanos, sin importar el lugar de nacimiento. Ahora, en el artículo 20 hay un vicio, hay una discriminación evidente, donde establece una condición a esa dominicanidad que el artículo 18 determina de forma categórica. Eso implica que el artículo 20, simple y sencillamente, entra en conflicto con lo que establece el artículo 39 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los dominicanos. Y en ese sentido, la misma Constitución resuelve este vicio con el artículo 74, que dice que ante un conflicto, un choque, cuando dos o más artículos de la misma Constitución colidan, el artículo 74 es claro al decir que los poderes públicos interpretarán y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular y en caso de conflicto entre derechos fundamentales. Eso implica que cuando la Constitución tiene dos artículos que chocan y uno de esos derechos implica uno de los fundamentos de la Constitución y las leyes universales, como lo es la igualdad para todas las personas, inmediatamente hay que aplicar la favorabilidad. Aquí no hay el paso para interpretaciones ni ningún tipo de dime y direte. Es sencillo. La Constitución, hay un conflicto, el 74 resuelve que a mí, a este servidor que soy, el derecho de esos, o el titular de esos derechos fundamentales, me tienen que aplicar la favorabilidad. De modo que dentro del marco de la Constitución, sin ningún tipo de impugnación, sin ningún tipo de alteración, nosotros seremos candidatos. ¿Qué pasa? La Junta Central Electoral no tiene los poderes deliberativos para someter esto a un proceso de lo que le llaman ponderación jurídica, para que ellos puedan determinar que simple y sencillamente nosotros seremos candidatos. El poder deliberativo sí lo tiene el Tribunal Superior Electoral y asimismo el Tribunal Constitucional. Tenemos, o estamos bien artillados con un gran equipo de abogados que están prestos para echar el pleito. Y les quiero dejar muy claro, señores, que aquí no hay reparo, aquí no hay forma de buscar excusas. Aquí se puede manipular como hacen con las leyes por intereses políticos. Pero en ese caso nosotros llevaremos esto hasta las últimas instancias y si es necesario ante las Cortes Competentes Internacionales. Porque el artículo 74 dice algo muy interesante también, que es fundamental. Y es en el numeral 3 del artículo 74 que establece que los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Con eso simplemente le quiero dejar una advertencia a la clase política que se ha ensañado, que ha estado buscando cualquier forma de detener este proyecto. No jueguen con las leyes, no pongan en vergüenza a la República Dominicana conculcando derechos fundamentales. Porque la Corte Internacional, de ser necesario, va a actuar. Y es por eso que nosotros fuimos el primer candidato en presentar nuestra candidatura y depositar las aspiraciones nuestras a la postulación a la candidatura presidencial primero para tener el tiempo y así mismo quiero agradecer a la Junta Central Electoral que ha demostrado una vez más su compromiso con la democracia porque cumplieron su deber y ante la petición que le hicimos por un pronto despacho actuaron en aras de que esa resolución se produjera lo más rápido posible y con eso agilizaron el proceso jurídico, dándonos el tiempo suficiente para acudir a cualquier instancia jurídica que fuera necesario. Nosotros confiamos no sólo en que el Tribunal Superior Electoral tiene las atribuciones para tomar las decisiones de rigor y someter este proceso a esa ponderación jurídica que exige la Constitución, sino que también esos profesionales que están ahí van a actuar apegados a la ley. Pero les quiero dejar claro a cualquier miembro de esa clase política, de esa casta política que ha querido excluirnos por simplemente negarnos a ser más de lo mismo, que si ellos deciden intervenir de alguna forma u otra, nosotros tenemos donde acudir para proteger y hacer valer nuestros derechos fundamentales. De modo que les dejo de nuevo afirmándoles que la única forma que podrán impedir la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo a participar en las elecciones del 2024 sería con una modificación constitucional. Y ya no hay tiempo para eso, señores. Ahora les quiero agradecer su participación y cualquier pregunta que ustedes tengan que estamos siempre prestos para contestar. Adelante. Señor Rastro, pero vemos que el organismo electoral se basa en la decisión de su contra en el artículo 20 de la Constitución de la República, que dice de la siguiente manera, los dominicanos y dominicanas, que adoten otra nacionalidad, podrán comunitario o por lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciar a la nacionalidad adquirida. En este caso, entonces, parece que hay que estar fráxido. ¿Usted renunciaría a esa nacionalidad o va a reducir a sus hijos? Es que, vuelvo y repito, ese artículo 20 es discriminatorio y no solo discrimina contra Ramfis y Domínguez Trujillo, discrimina contra todos, y quiero dejar esto absolutamente claro, ese artículo discrimina a todos los dominicanos nacidos en el exterior. Vamos a estar claros. Cuando una persona es dominicano de pura cepa, que eso dice el artículo 18, los que nacemos fuera del país somos dominicanos, igual que todos los demás dominicanos, y después quieren venir a condicionar esa dominicanidad, porque lo que me están diciendo es que yo no valgo igual a los dominicanos que nacen aquí. Me están diciendo, para tú candidatearte aquí solamente al presidente y vicepresidente, tú tienes que hacer algo, eso es discriminatorio. Entonces, no hay absolutamente ninguna necesidad, ese artículo queda nulo ante el artículo 74 por su esencia absolutamente discriminatoria. Y yo quiero dejar claro que la diáspora dominicana, ese artículo ha sido tan nocivo, porque ha inhibido a muchos dominicanos del exterior, de esa comunidad que aporta un 12, un 13% del Producto Interno Bruto solamente en materia de remesas, ese artículo al que usted se refiere ha sido un tranque para ellos involucrarse en la política, porque esos dominicanos que nacen fuera del país son igual de dominicanos y merecen igualdad de condiciones al llegar a su país. Para nada, porque el mismo artículo 74 resuelve eso. Si hay dos choques fundamentales, y esto no lo estoy diciendo yo, esto que estoy alegando, aseverando y confirmando, viene de la mano de grandes juristas del mismo Tribunal Constitucional y otros juristas incluso de la Corte Internacional a los cuales nosotros hemos acudido para buscar, obviamente, asesoría. La misma Constitución tiene como resolver esa crisis. No, hermano, es un poder deliberativo. Eso es lo que dicen los grandes juristas. Ahora, cuando, claro, el Tribunal Superior Electoral tiene el poder deliberativo para someter esta ponderación. Pero igualmente, si hay que ir al Tribunal Constitucional, vamos. ¿Cuándo va a ser el Tribunal de la Junta? No, ya nosotros estamos en proceso de eso. Estábamos esperando con ansia la decisión de la Junta porque no podíamos acudir sin tener la decisión de la Junta. Y justamente por eso depositamos, primero, y segundo, le pedimos a la Junta un pronto despacho del caso. Y vuelvo y le digo, señores, la Junta tenía hasta el 28 de febrero para emitir esa resolución. El hecho de que ella la emitiera en este momento justamente demuestra que ellos están abiertos a la candidatura de Raffi y Domínguez Trujillo por un lado y por otro lado nos da el tiempo suficiente para acudir y agotar todas esas instancias porque hay que entender también que la Corte Internacional, uno de los atributos es justamente lo que dice el artículo 74. Tienen jerarquía sobre la Constitución y las leyes y las cortes y las jurisprudencias de la República Dominicana porque nosotros somos firmantes a esos pactos. Entonces, tenemos el tiempo suficiente para votar y yo confío en que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral tampoco se van a poner en vergüenza ante el mundo emitiendo un fallo que sea motivado por política y no apegado a la Constitución como está claro aquí mismo. Y dado el tiempo que ya se ha costado para las elecciones y eventualmente no se logra ningún punto de registro ¿cuál sería la otra opción para el partido que dejaría antes? No, mira, realmente nosotros tenemos justamente por esa razón depositamos, fui uno de los primeros en depositar ante la Junta Central Electoral para garantizar el tiempo necesario. Recuérdense que estamos hablando de acciones de emergencia tanto en el Tribunal Superior Electoral como en el Tribunal Constitucional y así mismo en la Corte Internacional hay un mecanismo de corto plazo que es un caso de emergencia que se aplica en caso de violación a los derechos fundamentales como en el caso de periodistas que han sido y lo traigo a colación porque ustedes están al tanto de esas informaciones periodistas donde conculcan sus derechos los meten presos por hacer algún tipo de reportaje en contra del gobierno y ese tipo de cosas pues la Corte Internacional tiene una competencia para resolver esos casos rápidamente de modo que todo este proceso aún teniendo que llevar esto hasta las últimas consecuencias estaríamos hablando de algunos meses y mucho antes de las elecciones no como la vez pasada que el gobierno se aprovechó del corto plazo que había para cerrar las cortes y evitar que lleváramos hasta las últimas consecuencias hoy estamos prestos para asumir esta causa el pueblo está esperando la candidatura y repito de no presentarse una modificación constitucional no hay forma de impedir la candidatura de Rampi Don Miguel Trujillo ¿Ustedes ven opinan en la palestra pública debido al porcenicismo esa doble moral que hay de personas que por una cadena presidencial es candidato presidencial y también un candidato nacionalidad a diferencia de ustedes que nació en Estados Unidos pero también en el padre dominicano y lo abar en la condición dentro de su régimen estatal mira yo yo te digo yo entiendo que hay otros candidatos que ostentan la doble nacionalidad que han sido presidente incluso y nosotros tenemos informaciones fidedignas pero en este caso yo entiendo que lo más prudente lo más sensato y lo más propicio en este momento es abogar por los intereses colectivos de los dominicanos de la comunidad del exterior son dominicanos cuyos aportes son igual al 12-13% del Producto Interno Bruto dominicanos que viven fuera de la República Dominicana por una situación u otra pero que tenemos que dar la cara por esos dominicanos porque son igual de dominicanos a los dominicanos que nacen aquí en la República Dominicana y tienen que tener igualdad de condiciones porque nuestra constitución lo garantiza entonces el enfoque de nosotros es por ahí porque sabemos que la constitución apoya la candidatura garantiza la candidatura y protege los derechos que permite la postulación de este servidor de modo que nosotros tenemos un camino claro sin ofender sin señalar simple y sencillamente valiéndonos de los derechos que esta gran constitución nos confiere agradecemos su participación aquí hoy y el gran esfuerzo que ustedes hacen para llevar al pueblo las noticias y a servirle siendo el cuarto poder del Estado que es algo que le corresponde a ustedes muchas gracias y buenas tardes a todos ¡Gracias!